cuando usted se despierta por la mañana se configura por defecto como cuando uno reinicia una pc y se reinicia o se reinicia un teléfono en ese momento yo sugiero que usted evoque un mantra por ejemplo yo soy amor sonríe se conecte con esa energía en definitiva los seres humanos somos amor somos esa energía o sea hay una unidad entre los seres humanos y dios no hay separación al menos esta es mi creencia usted podría no creer esto mismo y podría decir no yo creo otra cosa rodrigo pero lo del mantra que usted está diciendo me sirve fantástico yo no pido que se crea nada de lo que digo yo más bien pido que uno lo experimente o sea usted se despierta por la mañana y se repite en su mente yo soy amor sonríe se relaja relaja el cuerpo se conecta con él con las emociones en todo caso que tienen que ver con la felicidad con el bienestar podría ser el amor universal o a través de un recuerdo una sensación de amor un sentimiento de amor hacia una persona amada querida que le ha dado mucho amor a usted o sea lo importante es configurar el amor en la mente de uno cuando empieza el día a través de la repetición del mantra yo soy amor usted podría buscar otro mantra que quizás sea más adecuado para usted o sea usted se despierta por la mañana hay que traer el mantra a la mente hay que sonreír hay que pensar en relajar el cuerpo de la orden de relajar el cuerpo sonría sienta el amor conectarse es sentir es vibrar en el amor ahora si usted hace lo siguiente olvídese de todo esto usted se despierta por la mañana y se configura y dice todo me va a salir mal tengo este problema tengo este otro problema no lo voy a poder resolver todo está mal y empieza a configurarse desde esa programación negativa esa manera de ser negativa con emociones negativas usted ya configura el día que viene por delante todo va a salir mal y cuando todo sale mal como decimos los argentinos decimos hoy me levanté con el pie izquierdo porque me salió todo mal ok pero como empezó el día que que realidad mental que energía que energía conectó al empezar el día conectó con el amor o conectó con la carencia con los problemas con la dificultad con el conflicto con el ego entonces esto es una pequeña fórmula pero que ayuda a provocar grandes cambios en la vida es un goteo es todos los días es una manera de ser no es que uno lo hace un día ya está resuelto todos los problemas de la vida de uno pero tu actitud la conexión con la energía del amor o con quien tú eres o con alguna otra emoción o sentimientos o idea elevada por la mañana de que Dios está a tu lado te va a proteger todo va a salir bien supongamos que tú te dices esto que es un poco distinto a lo que digo yo bueno cargate de esa energía para llevar el día por delante hoy voy a hacer las cosas de la mejor forma posible no voy a suponer nada negativo de nadie voy a poner lo mejor de mí no voy a tomar como personal nada negativo que me digan ahí tienen por ejemplo los acuerdos tolteca expresados usted se dice esto en la mente entonces va a empezar el día con una energía cuál sería la energía en este caso la sabiduría porque si uno actúa así actúa con sabiduría no hacer suposiciones de nadie no tomar como nada personal y hacer el mejor esfuerzo posible para dar lo mejor al mundo o sea pequeñas cosas provocan grandes cambios lo que sucede que la gente y lo digo esto por experiencia de hacer mi trabajo espera un ritual para solucionar todos los problemas en 24 horas y transformarse y ser seres de luz y vivir una relación maravillosa de amor y eso suele no ocurrir y las personas dicen pero por qué Rodrigo es que la magia no es poderosa si la magia es muy poderosa usted no está empoderada usted no está empoderado que es distinto que la magia es muy poderosa que es más para sidior y y ya tú llé